Por la necesidad de hacer discípulos y cumpliendo el sueño de Dios Presentamos su programa Palabras de Vida Eterna Con sus pastores y amigos Rubén y Enel Saguirre Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna Dice la Biblia, primer libro de crónicas, capítulo 4, verso 9 y 10 Dice la Palabra del Señor Y Jabez fue más ilustre que sus hermanos Repiten esta palabra, Jabez fue más ilustre que sus hermanos Al cual su madre llamó Jabez diciendo Por cuanto lo di a luz en dolor E invocó Jabez al Dios de Israel Diciendo, digan todos conmigo Oh, si me dieras bendición Dígalo de nuevo Oh, si me dieras bendición Y ensanchar en mi territorio Y si tu mano estuviese conmigo Y me librara del mal Para que no me dañe Dígan todos conmigo Y le otorgó Dios lo que le pidió Dígalo de nuevo Y le otorgó Dios lo que le pidió Voy a enseñar algunos principios Para tener garantizada la bendición de Dios Amén ¿Cuántos creen en la bendición de Dios? Mire, todo lo que tenemos aquí Ha sido por la bendición de Dios Aplaudan al Señor que nos ha bendecido Con esta hermosa casa Todo lo que tenemos Y cuántos son conscientes de que todo lo que hoy usted tiene También ha sido bendición de Dios Miren, la bendición es más grande que tenemos Si a veces no lo notamos, es la salud Estar sano es una bendición Dele gracias a Dios por su salud, amado Hay algunos pasos importantes Para garantizar la bendición de Dios Y quiero soltar esta palabra Porque siento que Dios nos quiere bendecir Más que nunca este año Y quiero soltar esta palabra Para gente que ama la bendición de Dios Y que quiere andar bajo la bendición de Dios Así como digo, andar bajo la bendición de Dios Y lo primero que quiero decirles, amados Es que necesitamos depender de la bendición de Dios Necesitamos creer en la bendición de Dios Dios no tiene hijos consentidos No hay tal cosa en el reino de Dios No es que Dios bendice a uno más que a otro Porque a este le cae bien No, Dios bendice a cada uno conforme su obediencia A sus principios Dios no es consentidor de nadie Porque escucha alguien decir Yo soy el consentido de Dios El niño mimado de Dios Dios no tiene niño mimado El que obedece, Dios lo bendice Un aplauso a la gente obediente, amado Que maravilloso es contar con la bendición de Dios La Biblia comienza diciendo Javes fue más ilustre que sus hermanos Wow Diga conmigo Javes fue más ilustre que sus hermanos ¿Qué es lo que hizo que Javes fuera más ilustre que sus hermanos? ¿Qué es lo que hace que gente sea más bendecida una que otra? ¿Estamos acá? ¿Qué es lo que hace que algunos crezcan más rápido en la promesa de Dios? ¿Qué es lo que? ¿Por qué se da ese fenómeno? Y aquí está Javes fue más ilustre ¿Qué es lo que hace que seamos ilustres? Diga conmigo Que dependamos de la bendición de Dios Lo que manifiesta la Biblia Que hizo que Javes fuera más ilustre que sus hermanos Fue que él dependió de la bendición de Dios Me encanta la manera como él expresa su dependencia de la bendición de Dios Digan todos conmigo Oh, si me dieras bendición Oh, si me dieras bendición Usted es ilustre cuando depende de la bendición de Dios ¿Cuántos están aquí? Porque dependen de la bendición de Dios Usted es ilustre Usted es ilustre Y Javes fue más ilustre Y Javes fue más ilustre Porque él garantizó su bendición Por algunos principios que hoy vamos a aprender Dile que está a tu lado Prepárate Porque vas a garantizar tu bendición Y lo primero que encontramos Aquí de manera sencilla Es que Javes Ama la bendición de Dios Más que las cosas Diga conmigo Amar más a Dios Que a las cosas A veces nosotros llamamos bendición Solo a las cosas que recibimos Y cuando usted ama más las cosas Que al Dios que da las cosas No está dependiendo de la bendición de Dios Lo que hace que las cosas que Dios nos dé Se conviertan en bendición Es que las cosas que tú recibes No las amas más que Dios que te da las cosas El problema humano De este cuerpo de carne y hueso Es que las cosas nos embelezan Y pensamos que la bendición son las cosas La bendición no son las cosas La bendición es amar al Dios Que nos da las cosas Las cosas siguen siendo cosas Tu bendición es Jehová de los ejércitos Lo demás es añadidura Aplauden fuerte al Rey que vive Quiere garantizar la bendición de Dios Dios mira las cosas como cosas Diga conmigo Las cosas son cosas El problema de muchos es que cuando les llegan las bendiciones Se aferran a las cosas Y la bendición realmente no son las cosas Oh esto está serio amado Tal vez la bendición sea el fruto Las cosas sean el fruto de la bendición de Dios Pero el que se queda con las cosas Y se enfoca en las cosas Pierde la bendición Y el que pierde la bendición Tarde o temprano no tendrá cosas Porque la bendición de Dios es el que hace que fluyan Las cosas que luego tú ves Y no te alegra solo con las cosas La alegría del que sabe que fue Dios quien lo bendijo Se alegra con la bendición de Jehová Esta iglesia es una bendición Porque Jehová es el que nos ha llenado esta casa Jehová es el que nos ha llenado esta casa Jehová es el Señor Él es el que ha dado todo Diga conmigo la bendición No son solo cosas Quiere garantizar la bendición de Dios Ama más a Dios que las cosas Oh levanta tu mano y dice Yo amo más a Dios Que las cosas Cuando tú amas mucho una cosa Y te enfocas demasiado en una cosa Y te apasiona demasiado en esa cosa Y esto pasa con los muchachos que se casan hoy Estás loco por esa muchacha Chatea con ella Cuando se casa la novia se le convierte en cosa Porque no vio La bendición de Dios La bendición de Dios te enfoca a amar más a Dios Y cuando tú sabes que amas más a Dios Cuando Dios te da cosas Porque una cosa Valga la redundancia Es tener un carro nuevo en la casa Y decir no voy para la playa Voy a adorar a Dios Porque es la casa de Dios La que merece que yo vaya Con mi carro Eso es Eso es hermano Una cosa es que el día Que te entregan el auto Tienes célula El día que te aumentaron el salario Tienes célula Y la muerte dice No me vaya de shopping Lo que pasa es que hay culto Mujer de Dios sea obediente Vaya a la casa de Dios Para que Dios siga bendiciéndolo Porque usted se goza No con las cosas Sino con el Dios Que le da las cosas Así que ¿Cuánto quieren garantizar su bendición? Ame más a Dios Que las cosas Segundo Obedezca a sus principios Hay principios claves Para ser bendecidos Principios claves Algunos que son Mandamientos bíblicos Y otros que son Resultado De obedecer Aquí usted me escucha Cada rato Como una cantaleta Cuide su familia Hombre que cuida a su mujer Un hombre bendecido De Dios Un aplauso a los hombres Que cuidan a su mujer Hombre que cuida a su mujer Hombre bendecido De Dios Mujer sumisa Mujer bendecida De Dios Obedezca a los principios Haga sentir a Dios Tres Primero Ame más a Dios Que las cosas Segundo Obedezca a los principios No hay manera De garantizar La bendición de Dios Que no sea la obediencia Segundo Obedezca a los principios Tercero Haga sentir A Dios Que usted cuenta con Él Y que todo lo que usted quiere Quiere que venga de Dios Yo le he dicho a Dios No quiero nada Que no venga de ti Aló Y una cosa Es que usted diga Yo no quiero nada Que no venga de Dios Y usted no tenga El recurso Para comprarlo Y otra cosa Es que usted Teniendo el recurso Para tener algunas cosas Usted diga Yo no quiero nada Que no venga de Dios Estaba a punto De comprar Un Un Forwheel Como yo enamoré A mi esposa En una moto A ella le gusta El asunto De dos llantas Pero Yo intenté En una moto Y nada más Rodé como 20 minutos Hermano Y fue un terror terrible Porque en el semáforo Paré mi moto Y puse el pie Porque en la moto Tú tienes que poner el pie Y pasó un metro Y paró la llanta Así cerquita de mi pie Y yo dije Si esa llanta Me pisa Me machuca ¿Cómo yo voy a poder Me parar A predicar Con un pie Fracturado Por andar Paseando en moto Dije No señor Entonces pensé En estos días En un forwheel Y oigo la noticia De que una gente Se voltearon En un forwheel Y se murieron Unos cuantos Y usted dice Ah bueno Usted vive de noticias No Lo que pasa Es que sabe algo Yo no quiero estar Inventando muchas cosas Yo quiero estar clarito Para poder seguir Predicando a Cristo Mientras me dé vida Mientras me tenga Todavía en condiciones No estoy inventando Muchas cosas ¿Cuánta gente Con la plata Hace cosas Que Dios No le ha mandado Yo quiero Que lo que Voy a tener Venga de Dios Haga sentir A Dios Que usted depende De Él Por encima De todas las posibilidades Que usted pueda tener Si Dios puede Gobernarte A pesar de que tú Tengas recursos Para hacer cosas Dios se va a sentir El Señor tuyo Y te va a bendecir Y te va a garantizar La bendición Y la prosperidad Que viene de Él Pero hay más de cuatro Que son peligrosos Con plata Esos se compran Yates Sin tener Mar cerca Un tipo Compró un caballo No tenía Ni potrero Lo tenía Amarrado Atrás de la casa Y lo cuarto Si usted quiere garantizar La bendición Bendición Levante su mano Para que no se le olvide Esto que esto es muy clave Bendiga hacia abajo Y bendiga hacia arriba Tenga la disposición De ser bendición Para otros Repita conmigo Debo ser De bendición Para otros Dígalo por acá Debo ser De bendición Para otros Si usted quiere garantizar Bendición de Dios Para usted Este dispuesto Siempre a bendecir A otros También Hacia abajo Y hacia arriba Y hacia arriba ¿Aló? Diga hacia abajo Bendigo Y hacia arriba También Ahora que bendición Es más importante Hacia abajo Hacia arriba Hacia arriba Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien En la vida Honra a Dios Con tus bienes Honra a tus autoridades El liderazgo Es una espada De dos filos Donde usted Se da cuenta Si quiere ser bendecido Cuando usted Hacia arriba Honra Tú sabes Cuál es la principal Honra La obediencia La obediencia Es la honra Que garantiza Tu bendición Y a veces Queremos bendición Queremos que hacia abajo La gente nos bendiga Mire yo soy bendecido De gente De abajo Hacia arriba Gente que me bendice Yo casi nunca Compro pañuelos Porque a mí me regalan Pañuelos Para el cumpleaños Y está lejos El cumpleaños Media Cualquier cantidad De media Yo soy bendecido De abajo hacia arriba Pero también Yo bendigo Hacia abajo Hacia abajo ¿A quién tiene que bendecir? A tus hijos Tiene que bendecir A tu esposa Los varones Digan amén Tiene que bendecir A tus discípulos Los discípulos Saben cuando tienen Una cobertura Que no bendice nunca ¿Cómo que van Donde Lara Barón Si me acabó El tanque gas Lara Y que siéntate Voy a llorar por ti Padre Dale los cinco La autoridad Está aquí Quiere garantizar La bendición Honre a sacar Y hacia abajo Están los que tú También puedes bendecir Cuando tú Tienes la disposición De honrar hacia arriba Honrar hacia abajo Escuche Dios no parará De bendecirte Pero a veces Hay gente Que tiene problemas Para honrar hacia abajo Y para honrar Hacia arriba Hacia abajo Tú puedes honrar Hay gente Que se alegra Con algo tuyo Mire yo no había Nunca había vivido esto De estar en un restaurante Y el que iba a pagar La comida Le faltaba Como cincuenta centavos Y él recogió todo Y no le alcanzaba Yo venía Con un hambre Detrás hermano Yo cuando tengo hambre Mi hermana Mi cuñada sabe Cuando yo tengo hambre Soy como una fiera Y yo esperando Y buscando Y el tipo No le alcanzaba La plata Para pagar la comida Yo le dije Mire es eso Y cóbrelo aquí En el billete este Y hermano Ese tipo Me dio Muchas gracias Señor Usted de que planeta Es Usted está terrestre Que felicidad Invite a los hermanos Que vienen de otro país Invítelos a comer hermano Porque a veces Ellos vienen pasando Para Pero hay alguien Que tú puedes bendecir Con poca cosa Y se va a alegrar Un aplauso fuerte A la gente Que bendice hacia abajo A veces A veces uno mira Como sin importancia Dale algo pequeño A alguien Pero eso algo pequeño Te abre puerta Para lo grande Que tú necesitas Y te dan una palabra Que necesito Que la recibas Amado Algo grande Necesita Suelta algo chico Que está a tu alcance Tú necesitas Uno de a mil Alguien necesita Uno de a veinte Para cuando me mires así Diga bendigo Hacia arriba Bendigo Hacia abajo Diga conmigo Garantizo La bendición De Dios Ahora fíjense Lo que hizo Javes Invocó Javes Al Dios de Israel Primero de Crónicas Cuatro diez Diciendo Oh si me dieres bendición Si ensanchara En mi territorio Si tu mano Estuviera conmigo Y me liberara Del mal Para que no me dañe Sorprendente Dice Y le otorgó Jehová Dios Lo que le pidió Digan todos conmigo Y le otorgó Dios Lo que le pidió Los cuatro aspectos De la bendición De Javes Fueron estos Quiero que los anote Oh si me dieras bendición Uno Javes Creía En la bendición De Dios Señores Miren acá Cuántos creen En la bendición De Dios Yo soy el resultado De la bendición De Dios Diga conmigo Hay que cuidar La bendición De Dios Señores Cuántos creen En la bendición De Dios Javes Fue más ilustre Porque dijo Oh si me dieras bendición Sabe que hay una bendición Que Dios tiene Para ti amado Necesito que te aferres Y dependas De la bendición De Dios Cuatro pasos Importantes Cuatro aspectos Pidió Javes En su bendición Uno Creía en la bendición Digan conmigo Oh si me dieras bendición Lo segundo Que pidió De bendición Fue Si ensanchara Mi territorio Diga conmigo Dios Puede Darte más Mira acá Dios no tiene límite Dios no está limitado Y hay cosas Y hay cosas En este planeta Que todavía No se han usado Diga conmigo Dios Puede darnos más Javes Sabía que Dios Podía ensanchar El territorio Nosotros Nosotros Compramos una casa Aquí enfrente La doña Solo 540 metros Cuadrados Pero Dios Podía hacer Más de esos 40 540 metros Cuadrados Ahora estamos Aquí Ensanchando Y hay vecinos Que están en la lista Que se van Porque Dios Ensancha El territorio Sacudote hermano Dígame sacudo Dios ensancha Mi territorio Dios ensancha Su chequera ¿Cómo es posible? Dios no tiene límite En la bendición De Dios Está Estirar Diga conmigo Estirar Si ensanchara Mi territorio Javes sabía Que en la bendición De Dios Había un Dios Que está ilimitado Se llama Jehová De los ejércitos Tercera bendición Si tu mano Me guiara Diga conmigo Si la mano De Dios Me guiara Hoy en día Cuanta gente Hace cosas Sin la dirección De Dios Dile que está A tu lado Busca la dirección De Dios Amado Busca la dirección De Dios Mire el hecho De que a usted Le aprueben un crédito No quiere decir Que ya está La voluntad De Dios Hay gente Emocionada Porque le aprobaron Un préstamo Y uno le pregunta Que va a hacer Con ese préstamo Yo no sé Barón La verdad Que hace rato Yo quiero Montarme En una Prado Nueva ¿Qué te va a rendir La Prado? ¿Qué te va a rendir La Prado? No Haga las cosas Sin la dirección De Dios Pasos importantes Hombres Hombres que se casan A los locos Mujeres que se agarran Cualquier morisqueto Y se enredan Y después Que revolú La pregunta Era la voluntad De Dios Negocio Fracasando Ya aquí Es prohibido Que los hermanos Se asocien A ese negocio Porque terminan En qué problema Y la iglesia La que pierde Se pelean Y se van Gente buena Los que prosperan Y están haciendo Se negocio Sigue haciendo Se negocio No te asociándose Con gente Que a veces Piensa que Toda la oración Y ayuno Y no trabaja Aquí Yo estoy llorando Yo estoy en tiempo Con Dios Vaya un calo Pecadores Eso es bueno Pero yo no le he dicho Que nada más Hay que hacer tiempo Con Dios Estoy trabajando Diga conmigo Estoy trabajando Estoy esforzando Si tu mano Me guiara Levanta su mano Y diga Yo quiero ser guiado Por la mano de Dios Muchos fracasos Hoy en día Hermano Fracasos matrimoniales Fracasos familiares Fracasos Escuche Fracasos de todo tipo Fracasos de negocio Iglesia fracasando Porque hay gente Que se mete a abrir iglesia Que Dios no lo ha mandado A eso Estuve leyendo una revista Que en Estados Unidos Dice que en un mes Mil quinientos pastores Renunciaron al ministerio Y se dedicaron A los cortos de trabajo Y que según los análisis Y según la encuesta Los nuevos pastores Que se ordenan pastores Nada más duran De dos a tres años Y dice que renuncian Y lo que sufren Dice Imagínate la lista Porque renuncian Que sufren de estrés Sufren de problemas Inmorales Pasan por divorcios Sufren de depresión Y de problemas económicos Está seria la cosa Así que cuando Tengo un pastorcito Que pasa cinco años Diez años Esto no se trata De hacer lo que te parece En la bendición de Dios Está la guianza de Dios Porque cuando Dios te guía Jamás vas a fracasar Aplausos fuerte al rey Jamás vas a fracasar Javier sabía mucho Si tu mano me guiara Y tu protección Cuatro cosas Primero quiero su bendición Diga conmigo Quiero su bendición Segundo Que ensanche mi territorio Diga ensanche mi territorio Tercero Que tu mano me guíe Hermano no te inventando cosas No te enfoques En lo que Dios no te guía Porque luego Estás frustrado Si tu te haces El camino más fácil Con decir no La vida te será más dura Pero si tu te haces El camino más difícil Con decir si La vida te será más suave Pero cuando tu dices Si puede El camino te es difícil Pero luego la vida Te será más suave Porque vas a cosechar De haber dicho Si se puede Aplausos Solo quiero que digas Si puedo Con mi matrimonio Si puedo Honrar a Dios Con mi diario Y ofrenda Si puedo Lo dijiste Si puedo Seguir siendo líder Si puedo Obedecer a mi cobertura Si puedo Congregarme Si puedo O levante su barriga Si puedo Yo garantizo Mi bendición Y te garantizo Que bajo estos principios Siempre serás bendecido Estas son palabras De vida eterna Para usted Hemos presentado Hemos presentado Su programa Palabras de vida eterna Gracias por sintonizarnos Y les esperamos En nuestro próximo programa Señor ¿A quién iremos Si solo tú Tienes palabras De vida eterna? ¿A quién es? ¿A quién es? ¡A quién es? ¡A quién es! ¡A quién es! Gracias.